El Fiscal Carlos Amoso Rodríguez solicitó orden de captura contra usted. ¿Ya? Y la captura dice así. La orden es en la captura. Conconcron dispuesto a la audiencia de primordial llevada a cabo en la fecha, por este juzgado se autoriza y dispone, evidente de esta comunicación, a captura, solicitada por la Fiscalía Intencional de Cartago, a la persona más adelante identificada, que aparece indiciado desde la actuación 76, 147, 6,170, 2020, 006,89, por conducta punible de homicidio grabado en concurso con tentativa de homicidio. De hecho, lo ocurrió en la anulada del 11 de noviembre del 2020, en el barrio Limonera, en la carrera 15, año 2014, del municipio de Cartago, donde luego se hizo el menor, ¿no se llama el nombre? Juan Ramírez Gómez, y lesionaba a Luz Adriana Rosero a ello. Lo anterior con el que exponga a los amigos de policía rural, que ahora le mantienen esas labores de captura, acorde con el artículo 299 del Código de Procedimiento Penal. Persona con quien se captura, ¿cuál es su nombre completo? Dígame su nombre completo, dígame su número de cédula, ¿de dónde? ¿Fecha de nacimiento? ¿En dónde nació? ¿Edad? ¿Hijo de quién? ¿Residente en qué dirección? ¿Dónde su hermana? Coincide con lo de la orden de captura, ¿visto? Usted tiene derecho a guardar silencio, a avisarle a un abogado sobre la captura. ¿Y quién ordenó la captura? ¿Tiene abogado? ¿Va a llamarlo? En la vizcaría o la vizcaría pública le va a hacer nombramiento de un abogado de atención público para que lo admiren en este proceso que se va a llegar a avisar mañana, ¿visto? ¿Visto? ¿De derecho a guardar silencio? ¿De derecho a guardar silencio? ¿A quién le avisamos? A María González. ¿A su hermana? ¿Chávez, te acuerdas? ¿Cuál es el número? ¿De esos? ¡Alguien ya!